A dar la consulta número 4.000, 4.000 personas atendidas, 4.000 familias beneficiadas, 4.000 personas también que reciben medicinas con apoyo del DIF y también de Cáritas, recordemos que uno de cada cuatro adultos mayores en nuestro municipio no tiene acceso al servicio de salud, en especial en nuestras inspectorías y nuestras juntas auxiliares.